Que Pedro Sánchez y el resto de las filas socialistas pretendan y vayan a permitir el acercamiento de los golpistas encarcelados a las cárceles de Cataluña o a los presos etarras al País Vasco, son un simple ejemplo de cómo el presidente del gobierno hace continuos guiños a los nacionalistas. Favor con favor se paga, o eso dicen al menos, y eso es lo que parece que le puede estar pasando a Pedro Sánchez, ha conseguido ser el presidente del gobierno con los apoyos de los nacionalistas, de los separatistas, y a qué precio, ahora, cómo les devolverá el favor Sánchez. El PP de momento ha sido el más duro con él, están convencidos de que Pablo Iglesias está ejerciendo como vicepresidente en la sombra del gobierno de Pedro Sánchez. El señor Iglesias está actuando como un vicepresidente en la sombra del señor Sánchez. Consideran una forma encubierta de que el gobierno central se acerque a los separatistas con el líder de Podemos les acusan de tener acuerdos secretos. ¿Por qué si no ayer Iglesias se reunió con Torra? Podemos y unidos Podemos defendemos el derecho a decidir y la realización de un referendo. ¿Por qué si no ayer visitó en la cárcel de Soto del Real a los políticos allí presos? Lo que quiero decir es que no deberían estar en la cárcel y creo que la excepcionalidad hay que dejarla atrás y que el conflicto con Cataluña se tiene que resolver por mecanismos democráticos y el diálogo. Una visita que por cierto no hubiera sido posible de no ser por el permiso concedido del Ministerio del Interior del señor Sánchez, curioso al menos. Pero esta cesión que el gobierno está teniendo con los separatistas catalanes también se aprecia con el PNV y si no, escuchen lo que dijo ayer el presidente del gobierno en Alemania. En esto no me escondo, soy claro, es que el gobierno de España está dispuesto a revisar esa política penitenciaria, pero por una sencilla razón y es porque ETA ha sido derrotada. Si ETA ha sido derrotada y se va a estudiar ese acercamiento de los presos, ¿acaso alguien les devolverá la vida a las víctimas ahora que ETA no existe?